¿Me ven? ¿Por qué eres azul? No sé por qué soy... ¿Azul? ¿Oh? ¿En serio? ¿Cami? ¿Por qué soy azul? ¡Cami, no la tinga, manda a mí! ¡Cami, no la tinga, manda a mí! ¡Maya! ¡Eh! ¡Hola, tome listos! Hoy es un nuevo video. Y... ...gustando... Miren... Lo que voy a hacer... Son cosas súper... ...y... ...drabil... ¿Tobi? ¿Qué? ¿Tami Lee? ¿Qué, Kamili? ¿Qué significa Tomilista? ¿Cómo? ¿Cómo yo empiezo? ¿Cómo yo empiezo? Pero eso significa que... ...las Tomilísticas son las que no hay... ...no hay... ...no hay... Tomilux. ¿Y cuántas visitas tenés? No sé, ¿no he visto? Miren... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola, hola... ¿Qué es eso? ¿Pero...? Voy a... ¿Cómo me voy a apagar la luz? ...oficiales... ...tanto del gobierno... ...como de las unidades... ...esmológicas... ...y por supuesto también... ...un kit de emergencia... ...que en estos casos... ...va a ser muy importante... ...porque... ...pudieramos tener... ...otros eventos... ...como tuvimos... ...haz un par de horas... ...haz un par de horas... ...haz un par de horas... ...que es eso... que es eso compadre lo que está no hay una cosita volando mira hay una cosa verde ah lo verde deja ver